Carlos III y su esposa Camila llegan a la Feria Floral de Chelsea, en Londres. El rey estrecha una mano tras otra y se rodea continuamente de personas ajenas a su círculo más íntimo. Una actividad que podría ser de riesgo para un enfermo de cáncer que sigue en tratamiento, pero que sus médicos han autorizado, síntoma de que está respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo, esta ha sido su última aparición en al menos 10 días, porque después de disolver el Parlamento a petición de Rishishunak para que se celebre en elecciones generales, Carlos III ha decidido cancelar todos sus compromisos públicos, al menos hasta el próximo 6 de junio, cuando se conmemora el Día del Desembarco de Normandía. Su exposición pública contrasta con la de su nuera, la princesa de Gales, que lleva dos meses desaparecida. Desde que ella misma pidió tiempo, espacio y privacidad, mientras se somete a quimioterapia preventiva después de que se le detectase un cáncer. La princesa está informada de las actividades de las organizaciones caritativas que a madrina, ha explicado un portavoz del Palacio de Kensington. Pero también ha insistido en que no volverá al trabajo hasta que su equipo médico se lo autorice. Por eso el príncipe Guillermo en solitario tiene que ser el anfitrión de esta fiesta de verano en el Jardín del Palacio. Sí, han oído bien, de verano a pesar de esa lluvia. Pero es que esto es Londres.